Yeah Yeah Dicen ser bro pero son brujas 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 Dicen ser bro pero son brujo No entiat tu contestido de buena gente si sabemos que eres brujas Jalando gatillo cuando se va la luz Me cuido el físico y me cuido la salud Pero más me cuido de los falsos y los lenguas largas Soy de pocos amigos míos, me cuido la espalda El ángel de la guarda mío te agarró las nalgas Desde la secundaria yo estaba bajando falda Somos una parranda y venimos sin frenos Así que no falses, a los tuyos y a los buenos Que no soy moneta y oro pa' que esté malo Si no soporta la gripe no andes con el seren Creepiné y cari y hierba represen Violando pita Flow Guajiro en el Darien Creepiné y cari y hierba represen Violando pita Flow Guajiro en el Darien Son purina la canina, tanto blanco como la esquina Se pasan en su according lo que es niño en las chinas Se aprovechan de tu ponida que una buena gente Si yo andara en malos jorgos le metiera como 20 A chistones por los bonfones, pon al darte maricones En la chica no los quiere por andar de mamadores Son el bicho, son el sapo, se aprovechan del momento De la hora y las chiquitas siempre andan con un cuento No son bros, son spruyu, no son bros, son spruyu No son bros, son sprouting No son bros, son sprouting No son bros, son sprouting No es asombroso, no es bruno, asombroso, no es bruno, asombroso, no es brujas Brujazo, contigo le vamos a dar el ejemplo de lo que le sucede Si nos faltan el respeto los convíes en el barrio Mickey Bonin in the ghetto Y fácil se calora, tú lo vas y yo le meto que ella quiere que le de Que ella quiere que le de, que ella quiere que le de Porque tú no rindes mucho, mala mía, me pasé, mala mía, me pasé Pero alguien tiene que partir ese con burucho Quieren guerra, saben que me malandrizo Me desplazo en la motora y así siempre agilizo Sin duda, son brujas, fácil, yo los analizo Nos tiran sus hechizos, pero andamos por aquí Desde que son bro, termina siendo todo un olor Por la final todos deberes, por dinero, por toto Yo no quiero gente falsa caminando con nosotros Después no respondo, si después los explotos te volao Relaciona por todos lados, si te pones mal hablao Te vamos a dejar pegados todos esos culitos que tú quieres Yo los he explotado, solo que yo hago lo mío bien callao A lo bueno, bueno, a lo malo, malo Pero que a la nena buena le gustan los gastes malos Porque sabe que cuando yo empiezo, bro, ya no paro Pa' ese culo, mucho mono y pasa, bro, a ti paro Son bruno, es una coba con esa actitud de escoba Bebes en la calle fresco como soda y el estilo me lo roba Vendente una paja, barre como escoba Me lo mocha, me lo soba, me lo mocha, me lo soba Son bruno y nadie se lo quita Por cuernú le quitan la jevita Por Facebook es que eres malandrita Llegamos nosotros, lo mostro matando el bando de la crita Son bruno y nadie se lo quita Por cuernú le quitan la jevita Por Facebook es que eres malandrita Llegamos nosotros, lo mostro matando el bando de la crita Maverick de la Gia, N1RA, 7 Nitro, Don Baby genuino, escurridizo Dicen ser bro, pero son brú, dicen ser bro, pero son brú, dicen ser bro, pero son brú, son brú, son brú, ah Faru Debra en los controles, si no sabes un tema, no lo abordes